Reciban un cordial saludo de la vivienda seguros. Estamos próximos a iniciar nuestra jornada de vacaciones y es por ello que les traemos consejos que nos ayuden a disfrutarlos de la mejor forma. Este día nos acompaña la ingeniero Adriana Rodríguez, especialista en seguros de auto, quien nos compartirá importantes recomendaciones que debemos considerar si estaremos realizando paseos largos en nuestros vehículos. Adriana, ¿qué aspectos son importantes revisar en nuestros autos previo a un viaje largo? Jolly, hay muchos aspectos a considerar, entre ellos las llantas. Hay que validar que las llantas no estén lisas ni deformadas. También debes revisar la presión, o como solemos decirlo, el aire en las llantas. Si no sabes cuál es la presión adecuada para tus llantas, en varios vehículos se encuentra en la etiqueta del marco de la puerta del conductor y si no, puedes buscarlo en internet según marca, modelo y año del vehículo. También es necesario revisar los niveles de aceite. Lo importante es revisar que tenga la cantidad correcta y que esté en buen estado. También hay que ver el líquido de los frenos y el líquido refrigerante. Se recomienda que no sea agua porque oxide el metal. Y no estaría de más revisar el líquido para limpiar el parabris. En caso sea necesario, utilizarlo en el viaje. Las luces también son muy importantes. Hay que revisar tanto las luces delanteras, traseras y las intermitentes, que estén en perfecto estado y que los focos no estén quemados y bien regulados. Presta atención a que tu vehículo no haya presentado fallas con la batería, la dirección o algún ruido inusual días previos a tu viaje. Gracias Adriana. ¿Y qué consejos nos puedes brindar para los conductores? A los conductores podemos brindarles varios consejos. Entre ellos, antes de iniciar el viaje deben haber descansado lo suficiente. El cansancio puede ocasionar pérdida de concentración y ello un accidente. También es muy importante tener cuidado con las medicinas. Aunque éstas hayan sido recetadas por un doctor, hay que consultar los efectos secundarios para evitar que afecten el desempeño al momento de conducir. También hay que consultar el estado de clima por si hay pronóstico de lluvias, fuertes vientos o cualquier otro efecto que pueda complicar tu viaje. Otro aspecto muy importante es que no debemos consumir bebidas alcohólicas. Conducir bajo los efectos del alcohol es contra la ley y puede resultar peligroso para ti y para los demás. También hay que llevar calzado cómodo. Preferiblemente no usar tacones ni sandales, ya que puede dificultar si es necesario frenar de imprevisto. Hay que revisar que llevemos la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente. Y por último, no hay que olvidar revisar que llevemos el equipo de emergencia, la llanta de repuesto en buen estado, el cono o triángulo reflector, extintor y herramientas. Muchas gracias Adriana por estos importantes consejos para que podamos disfrutar aún más nuestras vacaciones y a nuestra familia. Desde Da Vivienda Seguro les enviamos un afectuoso saludo y les recordamos buscar más consejos en nuestro canal de YouTube Da Vivienda El Salvador.